Vamos a ver, dice, los lados paralelos de un trapecio rectángulo miden 13 y 19 y el lado oblicuo mide 10, calcula la altura Entonces, ¿qué es un trapecio rectángulo? Es un trapecio que tiene un ángulo recto y el otro no Así Entonces dice que este mide 19, este 13 decímetro y el lado oblicuo mide 10, ¿cómo puedo calcular la altura? Eso es el área, te piden la altura Ahí ¿Cómo has dicho? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? No A ver, a 19 le quitas 13 y esto mide 6 ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Averigua el cateto Me cojo el triángulo este A ver, 6, 10 y ahora sería 10 Y averiguo este cateto No, 10 al cuadrado 10 al cuadrado más menos No, más o menos Vamos a ver, tú usa la fórmula La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado Hay un cuadrado más un cuadrado Es la raíz cuadrada La de 100 igual a un cuadrado más 36 Ahora la raíz de 30 100 igual a la raíz de 36 No Menos 36 No se cambia el número 64 ¿Y qué número al cuadrado da 64? 8 Ya está Ya hemos hecho la altura Si nos pidieran también el área ¿Cómo es el área del trapecio? El área sería base mayor por base menor entre 2 Base mayor más base menor por la altura entre 2 Por la altura Ahora eso sería 33 122 Decímetros cuadrados Y estos serían decímetros que no lo he puesto Hay que poner las unidades ¿Y qué número al cuadrado? Gracias.